¡Hola, hola, hola! ¿Hay algo más divertido que el verano, amiguitos? ¿Acaso hay algo más divertido que jugar con los papás? ¿Acaso hay algo más divertido que participar en los juegos del verano con la familia? Mira el vídeo y después me lo dices. Y si quieres te suscribes. ¡Dentro vídeo! ¡Bienvenidos un año más a los juegos en familia con los que inauguramos la entrada del verano! Con los mejores y más divertidos retos y con nuestras famosas familias que ya están todas preparadas. Pongan atención, amiguitos, porque tendrán que apostar por una de ellas. Y aquí tenemos a la familia... ¡Agua! Compuesta por nuestras bellas sirenitas y papá Eric. ¡Un aplauso para esta bonita familia! Nosotros, la familia Agua, dispuesta a ofreceros el premio a todos nuestros seguidores. ¡Vamos, somos los ganadores! A su lado se encuentra la familia... ¡Sol! Compuesta por la princesa Ana, nuestra Ana Junior y papá Cristóf. ¿Y a quién no le gusta el solecito? Pues aquí está la familia Sol para ganar todos los retos. ¡Apóyennos, amiguitos! La siguiente familia, como no, es la familia Hielo. Nuestra maravillosa Elsa Junior, mamá Elsa y papá Hans. Chicos, aquí estamos nosotros. ¡Ya sabéis, la familia Hielo! ¡Somos los mejores! Y por último y no menos importante, la familia Verano. Aquí tenemos a nuestra inconfundible mamá Rapunzel, Rapunzel Junior y papá Flynn. ¡Dispuestos a ganarlo todo! ¿Queréis decir algo a los niños? ¡Por supuesto! ¡Somos la familia Verano! ¡No se les olvide llenar con la palabra Verano en los comentarios! ¡Somos los ganadores! ¡Sí, sí, sí, sí! Y comenzamos con el primer reto. Que consistirá en atar a los papás de pies y manos. Y tendrán que atrapar de la pecera todas las especies marinas que puedan. Pero ya está Luna con los peros. ¡Los tendrán que atrapar con la boca! ¡Esto va a ser divertido, chicos! ¿Tiene que ser con la boca? ¡Qué asco! Vamos, Eric, que no se diga. ¡Somos robustos caballeros! Elsa, tú sabes que yo odio el pescado, ¿verdad? Pues lo tendrás que hacer por tu niñita, cariño. ¡Ánimo, Hans! Venga, chicos. Se van a pensar que somos unos blandos. ¡Vamos allá! ¡Muy bien, caballeros! Una vez atados, sonará la señal. Y tendréis que ir corriendo a la pecera, meter la cabeza y sacar todas las especies marinas posibles. Y esto comienza... ¡Ya! ¡Vamos, papis, que ganen mejor! ¡Wow! ¡Oh, qué mareo! ¡Vamos, Eric, que solo quedas tú! ¡Vamos, papi! ¡Somos la familia agua! ¡Ánimo! Y una vez que ya están todos atados, ¡a correr! ¡Cuidado, papor, coer! ¡Vamos, Kristoff, que tú puedes! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, Kristoff! ¡Vamos, Kristoff, que tú puedes! ¡Esto es un pulpo! ¡Que gane el mejor! ¡Que gane el mejor! ¡Muy bien, chicos! ¡A por más! ¡Esto es asqueroso! ¡Oh, no! ¡Creo que atrapé un cangrejo! ¡O mejor dicho, me atrapó él a mí! ¡Me tiene cogido por la nariz! ¡Ah! ¿Una langosta? ¿Esto es una langosta? ¡Uf! ¿Qué es esto que atrapé? ¿Es una estrella de mar, chicos? ¡Creo que sí! ¡Qué mal sabe! ¡Tiempo! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo habéis hecho fenomenal! ¿Agotados? ¡Sí, mucho! Ahora vamos a contar todas las piezas que habéis conseguido. ¡Y vamos con la familia verano! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis piezas para la familia verano! ¡Vaya! 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 ¡Seis piezas también! ¡Primer empate! ¡Vaya! 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 ¡Aunty! ¡Ezvia piezas para la familia verano! ¡Aunty! ¡Vaya pieza para la familia Cassidy! ¡Tata que jaaba! ¡Vaya pieza para la familia! ¡Sie piezas! ¡Vaya pieza para la familia Sو! ¡Vaya pieza para la familia! ¡Vaya! ¡Vaya亲 지�na! y pasamos rápidamente al siguiente reto y esta vez competirán las mamis princesas esto va a ser una lucha cuerpo a cuerpo donde ganará la más fuerte eso no vale rapunzel hace lucha libre y la tuya hace karate pero chicos van todas juntas a las mismas clases están en igualdad de condiciones estáis para que os encierren vale después de esta pequeña interrupción seguimos explicando a los niños en qué consiste el reto para las mamis tendréis que subir a un flotador y cada una con una lanza en la mano intentará tirar al agua a su contrincante la única que quede en pie habrá ganado el reto todas listas chicas todas listas y una algo que decir chicos familia agua familia verano familia sol familia hielo y el tiempo comienza ya mami 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 el ser rapunzel tienen una lucha cuerpo a cuerpo seria chico quien caerá primero al agua parece que él se está imponiéndose a rapunzel no pasa nada mami 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 mundo mami mami 2 esto se pone muy interesante anna está a punto de caer y cayó no maya familia super bien mami pero no ha podido ser anna luchaste con fuerza lo importante es participar chicos y seguimos en el centro del combate ya tan solo quedan la familia hielo y la familia agua menuda mezcla amiguitos y que familia será la ganadora de este reto vamos a verlo luchan como dos verdaderas jabatas ariel tiene dificultades para mantenerse en pie y él se empuja con fuerza espero que no se le ocurra congelar el agua sería trampa un momentito chicos ariel ha caído ya sí 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 la familia enhorabuena familia hielo este reto es vuestro eres una auténtica luchadora cariño gracias amor papi dejaros de carantoñas que nos toca a las junior competir ups familias agua sol hielo y verano lo estáis haciendo muy bien espero que nuestros amiguitos se estén divirtiendo y ahora vamos con la junior que a petición de todos los lunáticos y lunáticas nuestras bebés princesas se someterán a las preguntas disney poner atención niñas aquí no hay ganadora aquí quien acierte se tirará por el tobogán más grande del reino si acertáis todas las preguntas se irán incorporando después de vosotras los papis y después las mamis y comenzamos con la primera junior rapunzel de la familia verano vamos luna dispara que tengo ganas de tirarme por el tobogán madre mía qué ansias pues allá va la preguntita cómo se llama el cangrejo amigo de ariel esa es fácil luna el cangrejo amigo de ariel se llama sebastián muy bien rapunzel al tobogán la siguiente es elza de la familia hielo que como vemos ya está preparada pregúntale una pregunta cómo se llama el camaleón amigo de rapunzel lo sé lo sé se llama se llama pascal bueno bueno elza acertaste de pleno el tobogán es todo tuyo el tobogán madre mía chicos estas chicas están como locas por tirarse a la piscina luna me toca me toca a mí me toca a mí despacio anna que hay tiempo para todo vamos con la familia sol y tu preguntita va a ser fácil fácil el amigo más frío de tu hermana elza quienes esto la también es mi amigo que listilla vamos al agua y llega a tu turno ariel familia agua lista super lista luna todos preparados y la preguntita es que animalito es amigo de flynn y quien no sabe eso es un reno y se llama es ben chapuzón para mí claro que sí ariel toda la piscina es tuya las juniors acertaron todas las preguntas ahora papis llegó su turno señor eric comenzamos por usted en que convierte el genio a aladín en un sultán en el príncipe alí lo siento señor eric un punto menos para el equipo de los papis jopetas papi era fácil pero una pregunta trampa no proteste señor eric y al agua y llegó su turno amigo flín y voy derechita a la pregunta dónde está situado el país de nunca jamás pues deja que piense luna sí sí ya lo tengo que está en la segunda estrella a la derecha vaya señor flín sí que estuvo atento a la historia de peter pan muy bien papi señor flín al agua junto para los caballeros y llega el turno del señor cristo ponga atención a la pregunta que va a ser la siguiente cómo se llama la mamá de dumbo vaya eso es difícil creo creo que no tenía nombre no lo siento señor cristo pero la mamá de dumbo es la señora dumbo otra pregunta trampa papi por eso donde se llama dumbo jopetas hay que estar atentos señor cristo al agua y un punto menos para los caballeros despeje en la pista que va y llegamos con el último papi el señor hans preparado señor hans preparado luna muy bien preguntita va cuántos años está encerrada rapunzel en la torre y eso me la sé rapunzel está encerrada en la torre 18 años muy bien jans muy bien señor hans puntito para los caballeros bravo papi ese es mi chico jajaja sí al agua patos pero llega el turno de las mamis y vamos a ver cuánto saben ellas de disney y por lo que veo la primera es rapunzel aquí estoy luna vamos dispara la preguntita ya voy ya voy aquí va tu preguntita cómo se llama el país de elsa jajaja esa es facilita se llama arendelle fantástico rapunzel punto para las mamis genial al agua jajaja seguimos rápidamente con ana aquí estoy dispuesta a responder bien a la pregunta pues pon mucha atención cómo se llama el mono que bautiza al rey león esta es difícil pero me la sé se llama rapi madre mía las mamás estáis muy puestas en esto de las pelis de disney respuesta acertada todos los días vemos una como debe de ser al agua ana esto se está poniendo interesante chicos jajaja tu turno ariel soy todo escamas jajaja que graciosa jajaja mi preguntita es la siguiente como se llama el villano de la bella y la bestia facilita luna el nombre del villano es gastón wow muy bien ariel no falláis ni una somos expertas en disney al agua voy y terminamos la ronda con nuestra queridísima elsa preparada elsa preparadísima y tu pregunta es la siguiente como se llama el padre de ariel esa es súper fácil el padre de ariel se llama tritón el rey del mar jajaja muy bien buena respuesta las mamis habéis empatado con las junior los papis perdieron al agua chupi jajaja fantástico chicas habéis ganado a los papás en este último reto sois las mejores es ¿y cómo vamos a despedir este vídeo? no 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 no